¿Cuál es la educación más profesional? ¿Hay alguien que esté... ¿Preguntando? No, no, no. Necesitamos una educación más profesional. Que la sociedad nos permite un mejor reconocimiento, en realidad, que la sociedad nos hace, que como entrenadores, como formadores, fundamental para eso. Nuevamente, la educación es profesional. Una educación para más educadores, para más educadores que somos nosotros, ¿no? A través de la educación vamos a tener la posibilidad de mayor creatividad y un crecimiento humano mejor. Para poder multiplicar, para tener mayores jugadores con mayores posibilidades para mejorar a nuestros jugadores. Y a nuestros niños, ensinamos. Antes, fíjense cómo cambió la educación. Nuestra obediencia tenía que ver con hacer caso a lo que nos decían. Y hoy a cambiar. Hoy el jugador te pregunta, el niño te pregunta, te cuestiona, te reclama. Te participa más. Y no es que la anterior era la mejor. Y esta es peor. Son distintas y nos tenemos que adaptar a lo nuevo. Y lo nuevo es, con esa idea antigua, y lo nuevo es esa mejor o mayor libertad que tiene el niño. De poder adaptar. Siempre nosotros, el niño va a tener esa posibilidad de preguntar, de cuestionar, de reclamar. Y de decidir, más que lo que teníamos nosotros. Pero siempre regla. Siempre tiene que haber un niño. Ponerle límite a nuestros niños, a nuestros jugadores es fundamental. Porque el crecimiento de la educación no solamente tiene que ver con la libertad, sino también tiene que ver con las reglas, con las reglas de convivencia, con el respeto, con los hábitos. El modo tradicional ya no existe. Ya no existe el modo tradicional. De educación, de formación y de entrenamiento. Ya no existe. Lo voy a variar. Pues cambia. Para estar actualizado hay que educarse más. Estar actualizado constantemente. Por eso agradezco mucho que ustedes estén permitiendo a mí expresar los conocimientos, pero también, en definitiva, que ustedes compartan algunas cuestiones que ustedes tienen. En definitiva, los sistemas de juegos tienen que ver con el medio de aprendizaje y el desarrollo de los juegos. Es un medio humano. ¿Vamos? Los sistemas de juegos son un comienzo para mejorar nuestra inteligencia, para mejorar nuestra táctica. No tienen un fin solo. Y esto, en todas las palabras, lo repito, yo leo tal cual son. Los sistemas de juegos son un medio de aprendizaje y desarrollo del fútbol. Los sistemas de juegos son un comienzo, no un fin por sí solo. No hay un sistema de juego mejor que otro. Si todos tienen sus posibilidades para ganar, todos tienen sus debilidades, que no van a permitir perder, pero principalmente la idea de los sistemas de juegos es una apuesta para el desarrollo de los jugadores de fútbol, entrenadores y otros. Aquí hemos terminado la capacitación y a partir de este momento abrimos el chat para que podamos conversar entre todos si tienen alguna pregunta.